Es Matadero Rec, 2017 Mike Mena, uso mi nombre de pila para conseguir la cena Lo hacía la alacena, mi mente llena de ideas Nadie las acepta, no es mi problema Yo me empeño por lo mío y representar mi emblema Me deshago de mi ego Escucho exponentes que en la capital habitan San Luis lo necesita, ingrediente para el juego Ya no me hago el ciego, me quito las gafas Ahora todo claro, ya no caigo en las trampas Quieren hacerme daño y nutre mi repertorio Tengo el corazón tan seco, no lloro ni los velorios Mejoramos el máster, ecos tan notorios Siempre lo intentaremos, seremos como notorios Es obvio que exista competencia y es genial Hasta el rapero más completo se las tiene que ingeniar Mis letras son un trailer y de uno lo estaciono Mi mente es una bomba, todo lo que ocasiono Vuelvo a la misión, negro, pues que se ha visto Maldita inspiración, no me dejes como es el vicio Así lo quiso, por decisión tan hijo No por la condición, mucho menos por tu atención Amigo, un objetivo y voy a conseguirlo Tal vez siga mi paso, me trunque en medio camino Me siento más seguro cuando hablo Juro pedo que hubo pero fue tiempo pasado La espina sigue enterrada en medianoche de la nada Con dominios y privada el resto de la última cuadra A forma de una putiza muy clara Para dejarnos de tanta mamada No soy cobarde, me gusta resolver mis problemas a cara Tengo mi última bala y no pienso desperdiciarla Con alguien que tal vez después la pagará muy cara Ayer fue tanto drama, hoy solo es que tramas La vida es nuestra y cada quien la disfruta a su modo Las ganas de hacerlo y el esfuerzo que le pongo Sé muy bien que es lo que yo quiero y por ello lo daré todo Todo, negro No pretendo detener este level, esperen así sucede Fraseo en su sedes con el road y el cede Así suele, no me duele su intención de hacer detener a este monster Que ve las sílabas y palabras como figuras demoníacas Invadan mi esfera de fe, llorarán sangre en su mp3 Verán ángeles caer, arder sus alas al cielo deshacer Remordimiento y arrepentimiento, claro que no miento Tavo en constante entrenamiento, temerán más el movimiento Soy violento, sujeto, carácter grueso y ceso inmerso en los versos Tranquilo y sereno pero veneno, temo que poseo para vencerlos Monólogos concretos que no morirán por opiniones de inescos En resumen, este es mi pasión y vicio Vicio es el cajón que incluye virtudes La vida es nuestra y tiene planes más monstruosos Divertido que con ofensas que lanzan pretendan pararlos a todos Arrasamos a planos alternos, underground aquí tiene Un significado de eterno viaje, no existe forma de que me frene Se puede, aquí legal ante el microphone del metalero Se tequila, Mike Mena Libre estilo al rap, pagando una eterna condena Yeah 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 Gracias.